¡World Class Boom! Ahí está. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Chapin vs. Food. El día de hoy estamos aquí en World Class para probar su hamburguesa King Kong de más de una libra de peso. Esta hamburguesa es para nosotros, es para ustedes en el canal, entonces vamos a entrarle de una. Bueno, estamos aquí con Diego de World Class. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Carlos. Gracias por recibirnos aquí en Chapin vs. Food, ¿vamos? ¡Boom! Gracias, aquí estamos contentos, estamos celebrando nuestro primer mes y qué bueno tenerte aquí. ¡Ah, buenísimo! Bienvenido, porque aquí te está esperando la King Kong. Así vi, vi esas fotos en redes sociales y un montón de gente también me la ha mandado, así como, mira, esa hamburguesa es para el hambre que nosotros tenemos en este canal y varios comparten también ese sentimiento. ¡Excelente! Entonces, estamos aquí para probar la King Kong y contame, esta King Kong, ¿qué ingredientes lleva? Bueno, mira, todo nació con mi hijo trabajando juntos, a los dos nos gustan las cosas grandes, las porciones grandes y pues la King Kong es nuestro signature dish. Tienes dos tortitas de media libra cada tortita. ¡Tortitas! Tienes dos tortitas, énfasis en el que son tortitas. Es más de una libra de carne, tenés casi media libra de queso, tenés dos tipos de queso, queso amarillo con tocino y tenés queso blanco con hongos, queso suizo con hongos, tenés todos los acompañamientos y pues hoy te vamos a dar nuestro combo ideal para todos los campeones de Chapin vs. Food, con tus papitas fresh cut a la par de la King Kong, que somos un concepto de food crop, pero ya no somos comida rápida, somos buena comida y... Me parece, eso está re bien. Nos está ayudando mucho, ¿verdad? Así que tus papitas, fresh cut, tu King Kong y tu taconuda Budweiser para... para que ayude a bajar. Un poquito, un poquito. Y esta King Kong, ¿qué precio tiene? El precio es de 125 quetzales de la hamburguesa y pues el precio puede sonar un poco caro antes de que la comas, pero creo que cuando nuestros clientes la han probado y han visto la calidad que presentamos, que no engañamos y lo que ofrecemos es lo que servimos, ha sido muy bien recibida y... Me imagino que ya cuando tengamos esta belleza y la probemos, vamos a decir que vale cada centavo. Pues eso queremos, tu opinión, opinión es la que vale y estamos listos para el reto. Bueno, entonces no nos queda más que entrarle a este plato gigante que llama al Chapin a entrarle de una vez. Entonces, gracias Diego y pues vamos a estar aquí. Bueno, Carlos, aquí te esperamos, estamos en la gasolinera Puma que está subiendo hacia el Pultén, Vistahermosa 4, zona 16, en el parqueo y te esperamos todo de miércoles a domingo, de 12 y media a 8 y media. Ah, está re bien. Y hoy estamos celebrando nuestro primer mes, así que te llevas tu pastel de chocolate. Éxito, venimos en muy buena fecha. Bienvenidos a todos, los esperamos. Entido, bueno. Gracias Diego, vamos de una vez. Gracias Diego, vamos de una vez. Bueno, entonces ya tenemos nuestra King Kong aquí, esta hamburguesa enorme que tienen que usar un pincho para unir todos los ingredientes. Porque si no, se rebalsa todo. Bueno, entonces vamos a darle nuestra primer mordida a esta hamburguesa deliciosa. Ya tenemos nuestras papas y nuestra respectiva Budweiser para hacer el combo ideal. Entonces vamos a probar a ver qué tal. Muy, muy rica. La verdad es que las papas también están muy buenas. Y como vieron ahí en el video, son papas, papas recién cortadas, solo para freír. Para acompañar nuestro combo, la Budweiser. Y para este calorcito, está ideal. Bueno, hay que seguirle entrando a esta hamburguesa para que no derrote a este chapín. Así que no olviden suscribirse al canal. Buscarnos como Chapin vs. Food en Instagram y en Facebook. Aquí en la parte de abajo pueden suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Así que no olviden suscribirse al canal. Buscarnos como Chapin vs. Food en Instagram y en Facebook. Aquí en la parte de abajo pueden suscribirse y activar la campana para que les lleguen las notificaciones. Ya se me desarmó toda de lo grande que es esta cosa. Lo último que queda es la King Kong. Y se acabó. No más King Kong, no más papa. La verdad es que está muy buena. Es para definitivamente unos que tengan el hambre como nosotros. Un hambre feroz. Entonces no nos queda más que terminarnos nuestra Budweiser. Comernos nuestro pastelito de regalo por un mes. Y a seguir disfrutando. Yo los invito a que ustedes vengan aquí a World Class. Que prueben esta hamburguesa. También tienen hot dogs. Son tamaños grandes la verdad. No solo miren el precio sino que se van a quedar satisfechos. Así que nos miramos en el próximo episodio. ¡Boom!